Yo te recuerdo, Farola, siempre mirando a por mar, encima la batería, alumbrando la bahía y los barcos al pasar. A ti todos te adoramos por la luz que tú nos das, y por ser tan chiquitita, para mí la más bonita a Farola llegará. Y yo recuerdo aquel día que tú alumbraste en mi vida y amor me viniste a dar. Farola, 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 parolita de paz. Farola, Farola, parolita de paz. Por tu labor incesante para poder navegar, recibe hoy este cante, de este humilde navegante que te quiere de verdad. Farola, testigo de nuestra historia, de la historia, de la paz, de mi trabajo y mi vida. Farola, Farola mía, yo no te puedo olvidar. Y yo recuerdo aquel día que tú alumbraste en mi vida y amor me viniste a dar. Farola, Farola mía, parolita de paz. Y yo recuerdo aquel día que tú alumbraste en mi vida y amor me viniste a dar. Farola, Farola, parolita de paz. Y yo recuerdo aquel día que tú alumbraste en mi vida y amor me viniste a dar. Farola, Farola, parola mía, parolita de paz. Farola, parola mía y también de paz.